A ti te cantaré a tu nombre señor Te canto con todo mi corazón Estoy enamorada, locamente enamorada Estoy enamorada, locamente enamorada De Jesús, de Jesús, eres mi primer amor De Jesús, de Jesús, eres mi primer amor Y por eso yo le canto con todo mi corazón Por eso yo le salto a Jesús, mi gran amor Él demostró tu gran amor, dando su vida por ti y por mí Él demostró tu gran amor, dando su vida por ti y por mí Gracias señor, por demostrar tu amor a nuestra vida Señor amado, gracias por tu amor a nuestra vida cada día Señor, te adoramos señor amado Estoy enamorada, locamente enamorada Soy enamorada, locamente enamorada De Jesús, de Jesús, eres mi primer amor De Jesús, de Jesús, eres mi primer amor Y por eso yo le canto con todo mi corazón Por eso yo le salto a Jesús, mi gran amor Él demostró tu gran amor, dando su vida por ti y por mí Él demostró tu gran amor, dando su vida por ti y por mí Señor amado, sin ti ya no somos nada Tu amor es hermoso, oh bendito soy tú Gracias seas, rusos, oh bendito céu Amado, sin ti ya no somos nada Gracias.